Música Clavado en este rincón Como tu clavaste a mi corazón Es un trago que como yo Son pura tristeza y son mi dolor Música Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Música Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Me fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Bueno, gracias Bravo, hola, 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 hola Y seguimos con Julio A ver el salario Julio En un rato me dijo el chupi mío que llegaron Un aparato que llegaron Un aparato que llegaron